Hola a todos y todas, hoy os traigo otro jol de productos terminados, que con esto espero ya ponerme al día Tengo la cajita con bastantes cositas, como podéis ver Y con esto ya os digo, espero ponerme al día y así no se me acumulan cosas Voy sacando según vaya sacando Y esta es mi opinión Lo primero de todo, que se me deshace Había comprado, hay que pensar un poco Estos de fragancias, de perfume, de frutos rojos de la marca Mikado Lo podéis ver, no sé si traía el precio por algún sitio Sí, me había costado 2,50 Y es así, venía de este botecito y con estos palos Traía 50 mililitros, lo podéis ver ahí Y la verdad es que no huele mucho Lo que sí que hace es quitar malos olores Pero lo que es dar olor no da ningún tipo de olor y la verdad es que me he decepcionado bastante Porque esta era una marca que me gustaba y sí que daba buen olor Así que vamos, si queréis para quitar olores está bien Pero para que os perfume una habitación, nada, ni siquiera pasan una brisa al lado Con lo cual, no lo recomiendo A ver, otra cosita que ha grabado Que me ha llevado a otra gran decepción Es este gel de ducha esfoliante De Iberlocher Podéis verlo ahí De 200 mililitros, de frambuesa No dice nada especial Sino que el 98% son ingredientes naturales No recuerdo lo que me había costado Si vais en algún jodatras seguro que lo veréis Que tiene 100% natural fruto seco De frutos rojos Que tiene pH en el ropa de la piel Y yo lo compré y me lo vendieron pensando que era un esfoliante suave para la piel Pero para nada, es un gel totalmente normal No esfolia la piel Para uso diario como gel tal cual está muy bien Pero chicas, aunque tiene gránulos Podéis ver alguno por ahí como estos de aquí arriba No esfolia absolutamente nada Y además es que el olor Llega a empalagar A mí es que ahora mismo ya me empalaga Y no me gusta Con lo cual, si os gusta Tiene un olor muy, muy, muy dulzón Excesivamente dulzón para mi gusto Si os gusta el olor dulzón Quizá no os guste como gel Pero vamos Como esfoliante no lo recomiendo para nada Así que no lo volveré a comprar Bueno, otra cosa que retiro Es esta esponja que había comprado en Mesada en Primark Que venía en un pack de 2x1.50 o 2.50 Ahora no me acuerdo Y bueno, la retiro porque ya la llevo usando mucho tiempo Ya se deshace cositas por aquí Y ya toca retirarla Me ha gustado mucho Compré, como visteis en algún juego anterior Otro pack Si no recuerdo mal que lo subí Y bueno, me gustan bastante Hacen su función Son muy, muy suaves Muy respetuosos con la piel Y los seguiré comprando Además de que son muy, muy baratos A ver, otra cosita Que acabé Que acabé 2 Si no me quedo, pues sí Son nada Estas velas que ya conocéis de la tienda casa Las que son rustic Una en un tipo marroncito grisazo Y otra en verde Valen 1.59 cada una Lo podéis ver ahí Bueno, como siempre Pues a mí para iluminar es tan genial Cantan La única pega de siempre Es que se le queda todo este reborde Por lo menos a estas dos Ahora estoy probando otras de color Que parece que Lo queman mejor Y bueno Que por el precio que tiene Está genial No huelen, eso sí Pero bueno Ni apagados huelen tampoco Pero para iluminar Y hacer el ambiente un poco así Más romántico Más relajante Está genial Yo como ya sabéis Las uso para dormir Para dejar algo iluminado Y para eso cumplan su función Así que de momento Las seguiré comprando A menos que encuentre algo mejor Otra cosita que acabé Que ya lo saqué en más vídeos Son estas bandas De cera fría Para especial Que hay pequeñas zonas Para piel sensible De la marca del Iplus Vienen 12 unidades individuales Sin packs de 2 Como veis Son fáciles y rápidas de usar Con acción calmante No sé si dice aquí algo especial No Bueno Las compro Valen un euro Las venden en Mercadona Hay gente que dice Que no se apaga con ellas Que le dejan restos No sé por qué Porque yo las caliento así Durante no sé 20-30 segundos Frotándolas con las manos Y luego ya me las aplico Y sin ningún tipo de problema La verdad Y las seguiré comprando Mientras no encuentro algo mejor Porque de momento Es lo mejor que he encontrado Para las zonas de la cara Otra cosa que acabé Fue este champú De L'Oreal El Vive Alginina Resist Por 3 Champú revitalizante Alginina más proteína Nutre el bulbo Fortalece la raíz La estructura La fibra Dice que es para pelo frágil Con tendencia a caerse Quiero comprarme ahora El de Alginina Resist Por 3 Ya que probé Alguna muestra De El de Porte Es el de Porte 5 Quiero comprarme Porque probé alguna muestra Que creo que ya os lo comenté Y me encantó Pero bueno Este no está nada mal Vale Tiene 300 mililitros El precio Creo que ronda Los 3 euros Aproximadamente Y bueno Este La verdad es que Después de haber probado El de Porte 5 Este se queda un poquito corto Pero cumple Sus funciones Es cierto que Te revitaliza el pelo Lo único Fortalece la raíz Yo no sabría decir Pero cumple su función Además tiene muy muy buen olor Pero bueno Estoy pendiente de Comprar el bote grande De Porte 5 Para ver si hace El mismo efecto Que la muestra Y os contaré Bueno Otra cosita que acabé Me ha costado horrores Y os lo había contado Me acabé Si no me equivoco Si Dos botecitos de estos De agua de la colonia El que os había enseñado Que lo había cogido En una residencia En la que estuve Por unas reuniones En Madrid Bueno Os voy a enseñar Un bote de más No sé si me quedará otro O lo tengo aquí Creo que me queda otro Por gastar todavía Porque no lo tengo aquí Y eran cuatro Nada Agua de la colonia Concentrada De Álvaro Gómez De Álvarez Gómez Perdón Trae como podéis ver Ahí 40 mililitros Y bueno La verdad es que a mí El olor ya me echa Para atrás Sí Es un olor muy Alcoolizado De hecho El primer componente Es alcohol Esto escuece muchísimo Yo lo he estado usando De cara a dar olor De la ropa Y las manos Porque para texto De cuerpo Me resultaba Totalmente imposible Usarlo Y bueno No lo recomiendo Y voy muy poquito Muy poquito A poco Usándolos Yo os digo Para las manos Algo Para la ropa Para que esté fresca Pero Me queda un bote Y es que es olores Así como al contrario Con el gel Que ya os lo enseñé Me queda Otro botecito Por gastar Este es el gel De la misma marca De Alba de Gómez Tiene 40 mililitros En cambio Como os digo Este me encanta Tiene un olor Totalmente distinto Es muy muy cítrico Alcohol No sé si llega a tener Dejadme mirar No, no tiene alcohol Tiene más cosas De hecho Estoy viendo que tiene Limonada No me había fijado En los ingredientes Y me encanta La verdad Esto sí que ha sido Todo un acierto Por parte del fabricante Y de la residencia En la que estuve Y vamos Me va a dar penita Acabarlo Que veáis que Ahí queda como un poquito Y ya es imposible Sacarlo Ni dejándolos boca abajo Ni nada Pero vamos Lo que es el gel Totalmente recomendable Y si lo vuelvo a encontrar Igual me lo compro Bueno Más cositas que acabé Acabé esta muestra De colonia De Secret Essence De Berrocher Que trae 0,7 mililitros Son de estas que abres Y sacas la Toallita esta Esta tiene un olor Muy muy fresco Muy ideal Quizás para verano Y recuerdo que me duró Bastantes horas el olor Pero bueno Una colonia fresca normal Sin ningún tipo De cosa especial Ya os digo Es este De Berrocher Otra muestra de colonia Que me acabé Es esta De Evidence De Berrocher De 0,7 mililitros También También es de las que abres Y sacas la Toallita Esta Si me gusta mucho El olor Es fresca Pero tiene Quiere tirar un poco Olor a flores No sé exactamente Cual Pero flores Esta no me importaría Para nada Tener el bote grande Porque la verdad Es que me gusta Y además Para uso diario Y totalmente Recomendable El precio normal No sabría decir Cual es A ver Otra cosa Que me acabé Fue esta crema De contorno de ojos Que había comprado En ¿Dónde la había comprado? Ah, en el outlet Del corte inglés Que hay aquí En Astudias En Polo de Siero Es este De la Cabin De Aloe Vera Aloe Vera Perdón Ahí veis Tiene 15 mililitros Como Casi todos los contornos De ojos Lo podéis ver ahí En verde Y nada Nos dice que es Crema indicada Para tratar La delicada zona De contorno de ojos Con ácido Y alurónico Testado dermatológicamente Sin parabenos Que es Acción hidratante Y yo la he estado Usando Durante Muchísimos meses Y a mi me encanta No se si es Porque a mi Los productos De Aloe Vera Me vienen genial O porque Pero vamos Tengo varios Contornos de ojos Que no son Aloe Vera Y los voy gastando Pero no me hacen El mismo efecto Que las que tienen Aloe Vera De hecho Habéis visto En algún hall Que compré En Mercadona Uno De formato Parecido a este Con aloe Vera Y sigo repitiendo Justo de esta marca No la compraré Por lo menos A menos que la vean Otro sitio Más cercano Porque a mi El laurel Del corte inglés Es de pola de sierra Me queda bastante lejos Y no hay ningún Otro cercano Lo único Si le acuerdo Que valía Bastante barato Otra muestrita Que acabé Fue esta de cerezos En flor De Iberloche Tiene 0,7 mililitros Es un olor Fresco Pero tiene Un ligero Toque Dulzón No se como Describiroslo Bueno Viene de este formato También con Toallita Para sacar Yo os digo Tiene ese Ligero toque Queriendo tirar Dulzón Pero no llega A empalagar A flores Pero muy muy suave Muy sutil Me duró varias horas Y vamos No me importaría Volver a comprarla Otra cosa Que acabé Me encantó Fue esta crema De cuerpo Debo tener A ver De agua rosa Lo puedes ver Hidratante Antioxidante Traía 50 mililitros Precio Ahora mismo No lo recuerdo Porque la tenía Desde hace tiempo Pero bueno Nos dice Que es Una crema corporal Con extracto de uva tinta Hidratante Y antioxidante Un cóctel De belleza Enriquecero Con extracto de uva tinta Para una piel Maravillosamente Bonito Modo de empleo Nada Después del baño De la lucha Estudiarse La piel seca Y masajar Hasta su absorción En caso De tener la piel Particularmente Seca Como fue mi caso Repetir la aplicación Dos veces al día Yo la usé Durante dos veces al día Os repongo así Para que podáis comparar Con mi mano Y me duró En torno A casi una semana Y eso que mi piel Necesita mucho Porque la tengo Continuamente seca Me ha venido genial Además el olor Era Si a uva Quería tirar Pero no empalagaba El olor Se quedaba en la piel Varias horas Pero sin llegar A ser molesto Ni nada por estilo Y después De echarla En cuanto se absorbía Si que notaba Ese efecto En la piel De Querer estar suave De Hacer así No notarla seca Pero bueno Yo os digo El efecto duró Algunas horas Y luego tenías Que volver a echarlo Es lo malo Que lo encontré Otra cosa que acabé Fue este gel De Mercadona Marca de Liplus Y por el alergénico Pila tópica Veis ahí Que es tratamiento Para pieles muy secas Y delicadas Con un pH Nétodo Para la piel Y que suple La falta de Lípidos naturales De la piel Evitando su deshidratación Trae medio litro 500 mililitros Yo este lo compro En Mercadona De vez en cuando Debido a que tengo La piel sensible Tengo dermatitis atópica Como creo que ya os conté Alguna vez Y si no os lo conté Pues os lo digo ahora Que tengo dermatitis atópica grave Y de vez en cuando Pues compro este Porque me viene muy bien Para piel Me la quiere hidratar Hace que no la tenga Tan excesivamente seca Lo único malo De esto Es que viene en formato Excesivamente líquido Muy muy líquido Entonces al echarlo Se pierde mucho Quieres que no De hecho este bote Creo que me ha durado Un par de semanas Una cosa así Yo me ducho Todos los días Cuando normalmente Otros de la misma capacidad Me pueden llegar A durar incluso un mes Y es por esa Liquidez Por así decirlo Que tiene Pero yo os digo Crea mucha mucha espuma Es muy bueno Si tenéis la piel seca De hecho Creo que Dianjoma 100 Se lo recomendé Alguna vez Y bueno No recuerdo el precio Yo os lo debo Porque lo compro Una vez cada X meses Pero si tenéis problemas De piel o la piel muy seca Lo recomiendo Y la última cosita Que ha acabado de momento Por fin Es esta crema de manos De Ibertocher De frutos rojos Tiene 75 mililitros Lo podéis ver ahí Especial no nos dice nada Que es una crema hidratante Para manos Utilizarla normal Todavía es que huele genial A mi me hidrataban muchísimo Las manos De hecho Llegó un momento Que las manos Me brillaban O sea Las veías Hacías así Y se iluminaban El olor me encantaba A mi me daban ganas De comer Cuando me la echaba La verdad Me daban hambre De lo bien que olían A frutos rojos El único inconveniente Es que era Tendría a ser Más líquida Que crema Con lo cual Siempre echabas Un poquito de más Y tenías que estar Ahí media hora Frotando y frotando Para que se te quitara Pero por lo demás Totalmente recomendable Y seguramente Me la vuelva a comprar Sin ninguna duda Y bueno Hasta aquí este Productos terminados Que estoy viendo ya Que dura algo más De un cuarto de hora Que espero que os haya gustado Que yo me alegro De por fin Haberme puesto al día Que como siempre Espero que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Gracias